Música De hace rato que yo te estaba mirando En la discoteca si no to' peleando Me dijo que no me terminó bailando Ella pensaba que estaba coronando Que con la corona se estuvo tomando El chorto mentí La tengo jaltando aquí arriba mío Sabes que soy feita y que vengo de cajerío Quiere que se toque yo gelo de ese partido Porque a cualquier loja el pin entero le vacío Baby yo sé que tú quieres llenar Esos vacíos que te dejaron mal No te supo valorar Y si quieres regresar Me compro una gloquita generación Ríos del maquinón echándote un julión Eto'o fui el primero que te quito pa'l colón El oriente bajando con la peita a la población La tengo tomando code con fanta En los poetos todos nos han de cantar Y chateo de pana me lo encanta No le gusta yo le encanta Hasta no es pero y una puta Le gusta fumar el blón y los gramos de fruta Dice que un micón te maldire usted Dice que la pistola que cargó a ella no le asusta DJ Tito Jones En la casa Fede Rodríguez Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Hace rato que yo te estaba mirando En la discoteca si no estás perreando Te digo que no me termino bailando Aquí arriba yo la tengo alzando Todas las perras están pidiendo unos cangos Lucy, un reloj Te compro la tienda entera Hago peñerito, viste mano en la Dior Está buscando calor Y que yo con mi presión le quité la depresión Que tiene en tu corazón, pita por mi amor Vámonos a la habitación Para una excéntrica de dos Uno, dos, tres, cuatro DJ Tito Jones En la casa Fede Rodríguez Una kryate Kilo Kilo Un 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 Luzi, florn Luzi, florn